El otro día hice una publicación en el muro de YouTube haciendo una pregunta de qué acciones le gustaría que analizaran mis próximos videos y hubo una ensalada de respuestas de todo tipo, así que en este video vamos a ver más o menos qué me pidieron, vamos a analizar algunas de esas acciones, vamos a repasar la mayoría y todo con el fin de tratar de dejarlos felices, así que no perdamos más tiempo y ¡comencemos! ¿Cómo está todo mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, su amigo Luis les trae un video a la carta, según lo que me respondieron, según lo que me pidieron, no fue mucho de mi agrado la verdad, pero es lo que la gente pide, así que ¿quién soy yo para cuestionarlos? Pero antes de partir, un pequeño recordatorio de que yo hice un video hace un tiempo atrás sobre la parte impositiva de cómo más o menos tributan nuestras acciones, nuestra ganancia de capital, te dejo por ahí la tarjetita, y es importante porque aquí en diciembre es cuando podemos netear nuestras pérdidas y ganancias, ya después de enero ya es tarde, después de abrir la operación renta ya es tarde, no tenemos cómo amortizar el golpe impositivo, por eso les recomiendo ver ese video para que tomen nota más o menos de qué es lo que pueden hacer para que se optimicen en la parte tributaria. Y antes de partir, quiero partir con una reflexión y me voy a salir un poco de pantalla porque estoy tapando. Este fue el conteo de las acciones que me nombraron en la publicación que yo hice y las más votadas fueron LipiGas, NTG, CLGas, que estas van a tener su video exclusivo en las próximas semanas, así que manténganse ahí en línea. La más votada por lejos fue Quiñenco y también me nombraron harto Las Cascadas y Minera. También me nombraron harto SQM, Sokicom. Entonces, antes de partir echando un pequeño repaso a esas acciones, que no les voy a decir muchas cosas nuevas, les digo desde ya, yo les quiero preguntar a esa gente que me preguntaron por Quiñenco, por SQM, por Sokicom, que ya les hice un video exclusivo a cada una de ellas. ¿Las empresas cambian en 3, 4, 5 meses? ¿SQM pasó de vender litio a vender papas en 3 meses? ¿Quiñenco agregó o eliminó alguna de sus empresas que tiene? Lo que les quiero decir, chiquillos, es que Sokicom hice el video el mes pasado, si mal no me equivoco, no ha pasado absolutamente nada, salvo que reportó resultados y los dos hablé en uno de mis videos de resultados del último mes. SQM hice el video en septiembre, si mal no me equivoco, y la situación es exactamente la misma, ya lo vamos a ver un poquitito. Sofri sacó también 5 votos y, claro, no analicé su estado de resultados, los vamos a analizar rápidamente también en este video. Pero Ripley, también la misma situación no ha cambiado nada desde mi video. Maciza, que también aquí hubieron 3 votos, prácticamente se está dando el pronóstico que yo hice en mi video de abril, mayo, no me recuerdo, y en el último video de análisis de resultados también actualicé su situación. Entonces, lo que les quiero decir es que las empresas en general no cambian su visión en 2-3 meses, se mantiene generalmente. Hay que estar monitorizando por sobre todo los estados de resultados, que es la que nos va dando avisos de si esta cuestión va cambiando o no, pero no es una cosa drástica de un trimestre para otro tampoco. Hay que ir viéndolo en el largo plazo, como en la evolución de sus cambios. Lo otro que podría hacer interesante que cambie la perspectiva de una acción es que baje mucho, o cambie mucho mejor dicho, el precio. Y ni Quiñenco, ni SQM, ni Shokicom han variado mucho su precio, la verdad. Diferente es si ustedes hacen trading, ahí ya hay otra historia. Ahí la especulación en el corto plazo te da para forrarte, pero tenés que saber bien lo que estás haciendo. Tenés que ser muy disciplinado y estar muy atento al mercado. Pero ese ya es otro cuento, esa es otra forma de ganarse la vida. En este canal hablamos de análisis fundamental, de beneficios, buscando comprar empresas a buen menosprecio para que en el largo plazo nos den buenos retornos. No especulamos en el día a día. Dicho eso, igual me la juego por ustedes y vamos a hablar de Quiñenco. Vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de SQM y un poquitito de las cascadas. También quiero repasar un poquitito las holdings. Dígase ILC, Minera, Almendral. Quiero hacerle un comentario de sus holdings, de por qué no hago video de ellos. Quizás a futuro sí, no lo descarto, pero hay algo muy importante que les quiero explicar. Los resultados de Sofri. Y Sokikomi Maciza, que me la pidieron harto chiquillos, pero como les digo, ambas tienen un video exclusivo y en el análisis de resultados del último mes las repasé. Así que échense una miradita a esos videos para no estar rebundando con información que no es nada nuevo. Y para los miembros del canal también hay unas cositas respecto a todo esto que vamos a hablar, después se las comento. Partamos con Quiñenco, que yo asumo que vieron mi video. Les dejo por ahí la tarjetita. En donde expliqué el tema del NAV, del Net Asset Value, que es muy importante para el tema de los holdings. Expliqué más o menos la perspectiva de cada negocio, que no ha cambiado mucho, la verdad. Y luego de toda la explicación que hice, hice más o menos mi conclusión. Y yo revisando un poco el video que hice en junio, que es lo que le hablé. Oh, mi cara, por favor, ¿qué pasó? Y yo dije más o menos esto. De igual forma, me parece que Quiñenco estaba cotizando un precio bastante justo de acuerdo al NAV que analizamos al principio del video. Quizás ligeramente cara, no está barata. Eso sí lo tengo claro. Si la cotización bajara a 2.600, 2.500, empezaría a estar en un punto bastante atractivo. Y si ya bajara de eso, estaríamos en presencia, en mi opinión, de precios baratos. Así que ahí habría que estar atento. Por aquí, por en junio del 2023, Quiñenco estaba más o menos 2.700, 2.800. Y yo lo dije, me parecía que estaba a precio justo. Quizás ligeramente cara. Y al parecer el mercado concordó conmigo o no vio mejores perspectivas en el negocio. Porque fíjense cómo empezó a bajar paulatinamente. Y llegó a los 2.700, 2.600. Llegó a estar hasta 2.360, no hace mucho. Y las perspectivas futuras nos siguen siendo muy buenas, la verdad. Tampoco es que sean malas, solo que no vamos a tener un vapor de 2.0 que nos va a llevar la acción hasta el cielo. Pero hoy a 2.300 está bastante interesante, Quiñenco, sobre todo si tú vas por dividendo, que todavía Quiñenco tiene harto que decir. Ya lo vamos a ver. Me parecía que estaba bien interesante. A mí no me llama la atención, sí pensando en una perspectiva mucho más a futuro. Así que estoy de acuerdo con mi versión del pasado. Y al parecer el mercado también se dio cuenta que rápidamente cuando estuvo en 2003, 2004, la subió rápidamente a 2006. Quizás por eso me preguntaron tanto esto última semana, como que ahora me hace sentido. Estaba ligeramente barata, tampoco era una ganga. ¿Y por qué digo eso? Por lo mismo que estoy aquí mostrando y que hablé en el video de Quiñenco, el NAV, el Net Asset Value. Recuérdense que Quiñenco en su página web tenemos la ventaja de que ellos mismos nos dan aquí en su pestaña de inversionista el NAV, el Net Asset Value. Y ahí ellos nos dan todo el detalle de la evolución del NAV. Y tomando el dato actualizado a junio del 2023, que si quieren abrir la tablita Excel que te aporta Quiñenco explicándote todo el detalle, aquí está, 7.630 millones, mil millones de pesos creo que eso. Entonces si consideramos el NAV, que sería el gráfico que está en azul, versus el valor bolsa, que está cotizando Quiñenco, que sería la línea naranja, vemos que más o menos la tendencia a la separación se mantiene. Y a día de hoy, el descuento holding es más o menos de un 31%, siendo que el promedio en los últimos 5 años, del 2016 al 2022, es 35%. Obviamente tenemos los años de la pandemia, 2020-2021, en que se nos disparó mucho, donde bajaron tanto los precios, donde está a regalar la bolsa. Eso me distorsiona un poquitito el promedio. Pero a día de hoy, 31% me parece que está muy, muy en línea con el histórico. No hay una diferencia abismal que me diga, oye, esta cuestión está muy barata, oye, esta cuestión está muy cara. Y como les decía, si consideramos que los negocios van a ir planito, tendiendo ligeramente a la baja, en este 2024 al menos, 2025 quizás se recuperan, dada esas condiciones, no veo un potencial de subida importante en Quiñenco al menos. Yo creo que se va a seguir manteniendo en ese rango, 2400, 2600, menor a 2400 me parecería que estaría muy barata, y sobre 2600 no veo perspectivas de sus negocios para que la hagan subir más. Vapore va a entregar mucha plata en dividendos, que después le va a llegar a Quiñenco y también la va a repartir en dividendos, pero después se va a descontar del valor de Vapore y va a bajar el NAV y por ende se va a ajustar el precio de Quiñenco también. Va a ser plata por plata. Eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Y de cuánto dividendo estamos hablando, Lucho? Bueno, esto yo si mal no me equivoco también lo hablé en el video de Quiñenco en donde le expliqué más o menos esto de acá, en donde yo me di la lata de anotar cuánta plata recibió en cada año de los dividendos de sus diferentes empresas, Vapore, Banco Chile, la CCU y de toda esa plata que recibió, ¿cuánta plata a su vez repartió en dividendos? Y eso es lo que está aquí abajito. Entonces en 2018, por ejemplo, recibió 187 millones de dólares y repartió 85. Y aquí abajito está el porcentaje dividido de cuánta plata pagó en dividendos respecto a cuánta recibió. Y obviamente vemos que el 2021 al 2023 ese ratio subió mucho dado el contexto que teníamos en esos años de incertidumbre. Era mejor soltar la luz al accionista. Entonces, en base a eso, este número se me ha mantenido prácticamente respecto a lo que hice en el video de Quiñenco. Según yo, debería recibir de toda su empresa más o menos 1.100 millones de dólares. Y asumiendo que reparto un 80%, en línea con los últimos años, debería repartir más o menos 800 millones de dólares, casi 900. Eso, al dólar de hoy, dividido por acción, sería más o menos 450 pesos por acción en dividendos. ¿En abril, mayo? Ahora, yo cuando hago esos cálculos y llego a esos números, yo trato de ser conservador. Y como no sé cuánta plata va a repartir la CCU, SAN, Vapore, Vapore sobre todo que está con toda una telenovela, yo digo, oye, Quiñenco va a repartir el próximo año entre 300 y 400 pesos por acción. ¿Cuánto? No tengo idea. ¿Me sirve eso para mi estrategia? ¿Me sirve comprando la 2.400, 2.500? Eso ya es decisión del consumidor. En lo personal, me parece que sería un dividendo bastante atractivo, pero como les digo, yo creo que después se va a descontar del precio de acción, no creo que retome el precio de inmediato. 2024 va a ser un año bien flojito, quizás en 2025 retoma y ahí sería más atractivo, más mirándolo a largo plazo. Esa es mi opinión de Quiñenco, no hay mucho más y el resto es más o menos lo mismo que hablé en mi video. Ahí revísenlo, vean las perspectivas más o menos de cada una de las empresas que no han cambiado. De Vapore, que es la que está más influyendo en Quiñenco hoy en día, he hablado mucho en mis videos, no voy a repetir porque es más de lo mismo, si nada ha cambiado. Otra que me pidieron bastante fue SQM, que ha sido una montaña rusa en los últimos meses, la verdad, que me baja 41, 42 mil, que me suba 45, 46, los que saben tradear seguramente se han forrado aquí, pero la verdad de las cosas que mirándolo a largo plazo la acción está lateralizando en el rango de los 44 mil y ha cambiado algo de SQM respecto a los últimos tres meses y lo único que ha cambiado la verdad cuando yo hice ese video es que estaba en el rango base, digamos, del precio del litio del último tiempo, estábamos en la duda si iba a rebotar, si iba a seguir lateralizando y finalmente siguió el caso, por lo más probable, está bajando el precio del litio y eso que implica que te van a bajar los beneficios en el trimestre que estamos en proceso, en el cuarto trimestre del 2023. ¿Cuánto? No lo sabemos, yo estimo que pueden ser entre 300 y 400 millones de dólares, más tirado para 300, que va a ser un poco compensado porque está aumentando la producción, la cantidad de litio que exporta. Entonces, ¿qué es lo importante de esta cuestión de los beneficios? Es que si se fijan, el último trimestre reportó beneficios por 480 millones de dólares, lo que les digo yo, después, el siguiente trimestre me va a reportar por aquí una barrita más o menos a esta altura por 300 millones de dólares y cuando hagamos el cálculo o el recálculo del ratio PER, el ratio precio-utilidad, recuérdense que este siempre se hace en los últimos 12 meses, por lo tanto, esta barrita gigante de acá, de los 1.100 millones de dólares va a ser reemplazada por la nueva de 300. Entonces, voy a tener que la utilidad a 12 meses me va a bajar mucho y ahí van a pasar dos cosas, o el precio de cotización se me mantiene y el múltiplo de valoración se me dispara, o bien el ratio de valoración se me mantiene multiplicado por un beneficio menor, va a ser que el precio de cotización se me vaya a pique y eso implicaría que ese QMSM podría ir a 40.000, 35.000 quizás, que eran los precios que cotizaba antes de la pandemia, así que no me extrañaría ese escenario la verdad, así que ahí va a depender de cada uno, cuál cree que son las perspectivas futuros del lirio, va a subir, va a bajar, va a bajar este 2024, después piensan que va a subir el resto de la década, que es lo que creo yo. También tienen que ajustarlo a la estrategia de cada uno, al teamcómetro. Hace no mucho en el grupo de forrados oro que tenemos ahí en Telegram, como parte de los beneficios de la membresía, un forrado me decía estoy esperando ese QM en 49.000 y yo le pregunté ¿qué tienen los 49.000? ¿qué lo hacen especiales? ¿qué lo diferencia de los 50.000 en los 48.000? No, es que es un valor psicológico me dijo, algo así me dijo. Yo le decía cuidado, el precio del litio está bajando, las perspectivas actuales no son buenas y parece que compró en 49.000. Le pasó que después la acción siguió bajando, era mucho más atractivo haberla comprada 44.000, 43.000 no se sabe cuál va a ser el piso entonces lo que te quiero decir es que hay que tener paciencia a la hora de querer comprar ese QM yo le tengo muchas ganas pero sé que no es el momento las perspectivas no son buenas de momento esto ya va a cambiar cuando no tengo idea espero cuando empiece a ver esas señales meterme ahí para tratar de apuntarle lo más posible al punto más bajo no lo voy a hacer eso lo tengo súper claro pero sí quiero acercarme se puede hacer eso y muy muy asociado con ese QM también me preguntaron mucho por las cascadas por oro blanco por nitratos qué sé yo que tenemos que tener claro que las cascadas de SQM van a prácticamente copiar hacer lo mismo que haga su empresa principal que en este caso SQM lo que haga una van a ser las otras recuerden que las cascadas no son más que empresas dueñas de SQM en cierto porcentaje no tienen un negocio en sí y para entender bien las cascadas les quiero compartir esta publicación que se hizo a principio de año de un blog llamado ADN inversionista que hizo una explicación muy muy buena de las cascadas de hecho el mismo título lo hice donde invertir el litio SQM o cascada aquí hay una explicación bastante buena de cómo funciona de cuáles son sus relaciones y en este vídeo les quiero compartir dos cosas que al menos yo no entendía antes de las cascadas y ahora las entiendo un poquitito más y principalmente es esto esta es la estructura societaria de cómo están distribuidas las cascadas y si se fijan es una ensalada que es muy muy difícil de entender que Norte Grande que es dueña de Oro Blanco que a su vez de Pampa Calichera que Potasio a su vez es dueña de Pampa Calichera que a su vez Nitrato es dueña de ella oye es una ensalada que por lo demás fue diseñada así justamente para eso para que no sea entendida por casi nadie no se sientan mal si no la entienden yo no la entendía y ahora la entiendo un poquitito más no la entiendo al 100% porque es muy compleja pero el señor José Antonio Jimeno ya hizo el trabajo por nosotros muchas gracias José Antonio a mí me sirvió mucho mucho este post nos facilitó un poquito el trabajo y aquí nos da más o menos cuánto porcentaje de SQM finalmente se corresponde cada una de las cascadas por ejemplo Norte Grande es la que finalmente representaría más de SQM Nitrato sería la que corresponde menos pero a su vez cada una de estas cotiza un precio diferente y dependiendo de ese precio tenemos lo que me sale aquí el descuento holding cuál está más barata respecto al precio implícito que debieran valer de hecho por aquí lo tiene calculado precio implícito y obviamente mientras menos precio pago mientras más descuento holding eventualmente para los dividendos me va a dar un mayor retorno y este mismo compadre te lo está calculando acá y aquí te está diciendo que Nitratos es la que tiene un mayor retorno por dividendos mientras que la que tiene menores retornos oro blanco ahora estos números están calculados con los valores de principio de año tengo que actualizarlo y ahí a los miembros del canal yo les mostré esto ya les expliqué esto en el video exclusivo de septiembre échenle una miradita ahí miembros en donde les enseñe cómo tomar este cuadro y hacerlo uno mismo después para tenerlo actualizado ahora uno se podría tentar de irse por Nitrato de que dice oye me da un dividendo del 30% o sea que en 3 años más o menos recupero la inversión y después para adelante me queda todo para mí sí pero Nitratos es muy poco líquida cuesta mucho comprarla para qué les voy a decir de Pampa Calichera hay otra también que creo que es muy líquida no sé si Pampa o Potasio no me acuerdo en general son todas líquidas la única líquida es oro blanco pero oro blanco a su vez es la que me ofrece menos descuento holding por lo tanto el rendimiento del dividendo es menor ahí ya cada uno tiene que ver si uno quiere tradear si quiere comprarlas por un tiempo y venderlas o si quiere hacer una estrategia de acumulación y para futuros dividendos ahí cada uno tiene que volar buena suerte comprando Nitrato buena suerte si logran comprar una porque es muy difícil mucha gente ya sabe de esto que es la que tiene un mayor descuento lo que les decía a los miembros en el video exclusivo de septiembre es más o menos en el minuto 5 ahí hago la explicación de cómo actualizar este cuadrito Excel para que lo tengan claro otra acción que me han pedido mucho que no salió en el listado porque les pedí que no me la nombraran pero me la han nombrado mucho es ILC y en el listado que me pidieron también estaba Minera y en general los holding como podrían ser no sé Almendral Invercap que ese sí es más fácil de entender y me pasa algo con los holding que no es llegar y explicarles y es que para explicarle bien un holding no podemos hacer una valoración por PER de cuánto está ganando que si está barato está cara no ahí tenemos que hacer el cálculo del NAV lo mismo que les expliqué en Quiñenco y Quiñenco nos hace la pega muy fácil porque nos da el valor de sus empresas nos da la caja que tiene Quiñenco no su nueva empresa y nos da la deuda propia de Quiñenco con eso llegamos al valor NAV es muy fácil calcularlo en Quiñenco y luego tenemos que tener la perspectiva de cada uno de sus negocios pero en ILC pero en Minera pero en Almendral no tenemos esos datos es súper complicado estamos viendo aquí el estado de resultados de ILC si uno se va a su estado de resultados te dice cuánto ganaron sus actividades no aseguradoras y no bancarias luego te dice cuánto ganó la aseguradora y luego cuánto ganó su actividad bancaria que bancaria es el Banco Internacional si mal no me recuerdo la aseguradora es la con futuro y la no aseguradora y no bancaria vendrían siendo la FP y las ISAPRES ¿cuál es el problema para mí? la forma que yo tengo de ver los Hollywood para mí ILC no gana plata ILC recibe flujos recibe flujos de sus diferentes empresas de la ISAPRES de la FP del banco este número que se está notando aquí como utilidad es el proporcional que está ganando AFP Hábitat a ISA y ellos se lo van anotando por si no lo entienden yo les doy un ejemplo simplecito Luchito Inversiones es dueño del 40% de AFP Hábitat AFP Hábitat va a ganar 100 pesos por acción en el año por lo tanto yo como soy dueño del 40% me corresponden 40% de esas utilidades o sea 40 pesos por acción y después en el estado de resultados después de hacer todo este detalle yo me anoto aquí 40 pesos por acción el problema es que esos 40 pesos por acción que me corresponden de AFP Hábitat los tiene Hábitat y ellos ven si los reparten si no los reparten qué hacen con ellos entonces por mucho que yo me esté anotando una utilidad aquí no es plata que tengo yo en mi poder no es plata que me va a llegar eso lo define AFP Hábitat y las diferentes filiales y así lo hacemos con todo el negocio por lo tanto a mí no me sirve analizar esto para mí esto yo necesito ver los estados de resultados de con futuro ver cuánto gana ver cuánto de eso reparte y ahí recién hacerme una idea de los flujos que entran y salen de ILC tal cual lo expliqué delante con el tema de Kiñenko así me hace sentido analizar un holding y para calcular el NAB como les digo necesito saber la caja y la deuda propia de ILC propia de minera y si yo me voy al balance aquí me da los activos corriendo los efectivos pero efectivo de la parte no aseguradora bancaria efectivo de la parte aseguradora efectivo de la parte bancaria en ninguna parte me dice oye los activos sacando toda esa cuestión el activo propio de ILC es tanto no tengo cómo con esta información calcular el NAB y la deuda es exactamente lo mismo por eso que yo en mi forma de analizar de entender esa empresa no les puedo hacer este video al menos no todavía en el caso de ILC si encontraran los estados individuales de con futuro que él le asegura ahora que por lo demás la que más pesa en ILC quizás me atrevería a hacerles algo pero no lo tengo no lo he encontrado al menos por eso es que ni les explico ni tengo ILC porque es muy complicada de mí para entender por eso sí tengo la que sí me es muy fácil de entender y que pesa mucho y que gana mucha plata que es del mismo grupo que sería FP Habitat mineras son tres cuartas partes de lo mismo ahí pesa mucho Colbun CMPC y no me recuerdo cuál otra más pero también no tengo cómo llegar a la deuda y al cache individual para calcular el NAB lo bueno del NAB es que lo podemos aproximar mucho al valor libre de cada una de estas acciones y haciendo ese pequeño truco esa pequeña trampa podemos tener una aproximación de si es tan barato si está en cara estas acciones así que eso lo vamos a ver con los miembros les voy a explicar más o menos qué visión tengo en base a eso para que salgan un poquito de la duda al menos con ILC y por último vamos a terminar con el análisis de Sofri de los resultados del tercer trimestre que no se lo hice en mis videos porque salió muy tarde pero ahora sí le echamos una mirada rápida a cómo le fue y le fue súper súper bien ganó 20 pesos por acción en este trimestre y yo me recuerdo del trimestre anterior que habían tenido un problema por ahí no me recuerdo cuál que le hizo deprimir mucho el beneficio le había bajado esta cuestión como a 12 pesos por acción cuando lo normal es que gane más o menos 20 por lo tanto me da a entender que lo del trimestre anterior fue temporal habría que ver el detalle ya ni me acuerdo cuál era pero eso te habla de lo resiliente lo muy buena que Sofri y por lo demás el mercado se dio cuenta ya la tiene como en 6.30 6.40 como que llegó a bajar hasta 590 por el trimestre anterior cuando somos capaces de entender que es permanente y que es temporal podemos comprar cosas baratas y después el tiempo nos da la tranquilidad de que efectivamente fue algo temporal así que los que compraron Sofri 580 90 me parece que lo hicieron súper bien rápidamente le subieron las ventas también le subieron los costos sumando y restando el margen bruto la ganancia bruta fue mayor los gastos de administración le crecieron más o menos un 15% le subieron bastante me parece que por aquí está el problema en el trimestre anterior no me acuerdo la verdad pero como ganó mucha más plata por la ganancia bruta no se nota este aumento en los gastos de administración seguimos con una diferencia positiva de un 5% más o menos de las ganancias operativas otros gastos son menores no es muy relevante ingresos financieros los doblaron súper bien haciendo buen uso de la caja los gastos financieros el año pasado tenían un saldo muy positivo y este año están en negativo habría que ver el detalle aquí yo me fijaría más que nada 9 meses que los disminuyeron bastante y no son tampoco un número tan relevante por lo demás recordar que Sofri no tiene deuda habría que ver de qué estamos hablando con estos gastos financieros nota 27 hay de todo pero el principal es este son ajustes al valor presente de pagaré o sea puras cuestiones contables no es platita en sí los pagos de WebPay ya eso sí es platita comisiones bancarias también pero si se fijan son costos menores y listo los ajustes en pagaré mientras el año pasado hubo un ajuste contable que le sumó mucho este año le restó o sea no es un número que preocupe la verdad otras ganancias que también subieron un 50% en el trimestre pero fíjate a 9 meses la cuadruplicaron y de qué estamos hablando no de 28 ya aquí hay que tener un poquitito cuidado con estas otras ganancias porque fíjate principalmente te crecieron un 50% sí pero está asociado por este ítem de acá que dice otro ingreso fuera de la explotación y aquí te dice que son las multas aplicadas según el reglamento y más abajito aquí tenés recargo por retardo en el pago de facturas que es menor que el año pasado sí pero da lo mismo lo que te quiero decir es que oye aquí están cobrando multas te la están pagando esa multa o son empresas que dado el contexto nacional que está muy lenta en la economía no están pudiendo pagar y quizás se van a ir a pérdida se van a ir a quiebra perdón puede que este número de acá no me lo terminen pagando porque son empresas que quiebren nadie se atrasa porque sí a nadie le gusta pagar multas porque sí seguramente porque no tienen plata y si lo vemos a nueve meses aquí también está súper recargado este ítem por una venta de un activo que eso es puntual no es algo recurrente en el tiempo y también poner acumulado por el tema las multas fíjate la diferencia entonces a priori es un número muy alto yo me tendría cuidado si finalmente se va a transformar en efectivo los cambios por moneda y los reajustes los reajustes disminuyeron bastante y tiene que ver con el tema del IEPC que ha bajado harto la inflación lo que yo le he explicado en otros videos por eso que bajó harto así que súper bien eso hace que lleguemos finalmente a un resultado en el año que me acabo de dar cuenta que aquí no está el pago de impuestos no sé por qué no está ¿será porque está Sofrio en Iquique zona franca que no paga impuestos? ahí estoy perdido la verdad no sé si el otro resultado sale a sí mismo lo voy a echar una mirada pero da lo mismo tenemos que dado que estos gastos financieros sumaron y este año restaron estas pequeñas diferencias hacen que finalmente el resultado sea ligeramente menor pero súper bien pues sigue ganando 20 pesos por acción Sofri que crece poco y nada así que no en general me parecen súper súper bien los resultados eso sería todo en este video un poquitito diferente los próximos videos ya vuelvo a la análisis de acciones LipiGas y NT no sé cuánto gas para el resto que me votó acciones como GAP Vapores en el Chile Pehuenche SMU Ripley Maciza Colbun Invercap de todas esas yo tengo video ya nada ha cambiado en esas acciones salvo el precio dependiendo el precio y la realidad de la empresa ahí cada quien verá si les conviene o no comprarla si les tiene que comprarla y con los miembros del canal que están apareciendo aquí a continuación muchas muchas gracias miembros por seguir patrocinándome mi canalcito con ello voy a hablar algunas cositas que vi en el video como por ejemplo los orígenes de los flujos de Quiñenco de dónde yo saco que va a ganar más menos o que va a ingresar mejor dicho 1100 millones de dólares para que vean más menos el origen no sientan que un número ahí al azar les voy a comentar también mi visión futura de SQM cuáles son los posibles escenarios que yo voy viendo que a largo plazo eso es lo que vale la visión futura el pasado ya fue y les voy a explicar esta pequeña trampa que les dije de ocupar el valor libre como el reemplazo del NAV para que veamos más menos cuál podría ser la valoración de ILC y todo esto como parte de los beneficios los videos extendidos que tienen los miembros forrado oro y en tu 100 más plata por estar apoyándome así que como siempre digo muchas muchas gracias miembros por estar ahí apoyándome como siempre les digo este video netamente mi opinión personal mi análisis propio de las acciones puedo estar cometiendo alguna equivocación en estos análisis tómenlo netamente como aquello no es para nada una recomendación de compra o de venta cada quien debe invertir de acuerdo a su propio perfil de inversión su aversión al riesgo y a los análisis propios espero les haya gustado le haya servido este video mi gente así que tomen harta agüita que está empezando a hacer calor y nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense todos que estén bien y nos vemos chau